Bueno, ahijado, no cualquiera tiene un trabajador de prensa en un torneo donde el padrino es el trabajador de prensa. No cualquiera. Y no cualquier trabajador de prensa tiene a un ahijado jugando y encima el pibe este es un monstruo jugando. Jugaste bien siempre. Gracias, gordo. ¿Cómo andas, guirito? No te acuerdas mi padrino. Bien, bien, muy bien, por suerte. Contento de volver a las canchas con los chicos. Con los amigos, ¿no? Con los amigos, sobre todo. Como decíamos, hablábamos con Largo, tantos años, tanto fútbol, tanta gloria. Sí, sí, recién hasta me fui a dar una vuelta por el country, la nostalgia que tenía, porque realmente era hacía mucho que quizás también no me daba ni una vuelta por el country, también tan cambiado. Pero bueno, volver tanto tiempo, nueve meses de jugar al fútbol con los chicos. ¿Voy llegaste al country a los seis, siete años más o menos? Sí, a los seis años. ¿Seis años? Toda la vida acá adentro. Sí, y empezaste a jugar intercantil a los diez, me parece. Sí, sí, empezamos con los clubes de campo, con los profes, después se armó promocional y bueno, después toda la carrera, obviamente acá. Sí, pero vos yo te sigo del fútbol intercantil. Sí, desde hace tiempo. Desde colegio. Cinco años. Desde colegio, sí, sí, sí. ¿Está bien? Porque me dijeron que estabas este... Vamos a probar, vamos a probar, espero, sí. ¿Estabas con una carga ahí? Estaba con la gama cargada por el tema de que, bueno, hacía mucho también la inactividad. Sé que, viste, obviamente te duelen los músculos y me hice mucho. Pero bueno, esperemos que no me pase nada y jugar. No, pero pienso yo, no es cuestión de regalarse, pero tampoco matarse. No, regalar tampoco, no, matarse tampoco. Y ir regulando de a poquito, porque esto está de largo, viste. Sí, es el primer partido de torneo, está lindo, o sea, para, por lo menos, como todo el año no se jugó, por lo menos de diciembre a marzo, tener una actividad, un sábado, venir acá al country, es despejar la cabeza. Y ojalá que en marzo, abril, empiecen los torneos serios. Ojalá que vuelva a toda la normalidad. Medio difícil, pero ojalá que pase. Bueno, Vivito, ¿algo que quieras agregar? Sí, una lástima que no puede jugar mi hermano, que está ya tirado, porque no sé qué le tiró, porque realmente es la idea también de venir a jugar con... Pero si hizo el viaje allá hasta acá para acompañar. Sí, sí, él siempre es muy, muy compañero y está siempre conmigo. Estamos hablando de Axel. De Axel, sí. Porque vos estás compartiendo hoy con Rodrigo, tu otro hermano. Sí, bueno, Rodrigo. No, no, pero bueno, también es para venir a jugar con nosotros. No, lo otro día se lo dije, no sé si vos viste la nota, lo veo más tranquilo, Rodrigo. Sí, bueno. Vos compartís mucho con él. Sí, sí, a veces las situaciones de vida hacen que a veces uno se encuentre más nervioso. Justo lo que yo le dije a él, ¿viste? Vos compartís mucho tiempo durante la semana con él. Sí, sí, lamentablemente laburo con él. Pero sí, sí, no, no, por suerte. A veces las experiencias, bueno, lo que te pasa en la vida cotidiana... Sí, te afecta. A veces uno traslada a la cancha y a veces, viste, no sé, quizá te raspan o te tocan así, salís a carajearlo a un jugador o al árbitro o lo que sea y terminás terminando una mala pasada. Pero ojalá que estés más tranquilo. Bueno, Vito. Bueno, Gordo, gracias por todo. Éxito. Vale, gracias. Gracias.